La batalla es de Jehová, fueron palabras explícitas salidas de los labios del salmista David mientras se encontraba frente a frente delante de aquel filisteo cuyo nombre era Goliat y estas palabras llaman poderosamente mi atención porque el salmista David entendía que la plataforma de su éxito no estaba centrado en el conocimiento que él tenía cerca de la guerra, sino más bien en Jehová, el Dios a quien él le servía él tenía delante de él un gran gigante, pero él estaba plenamente confiado en Jehová esta palabra me llama mi atención porque así como David estuvo delante de aquel gigante y le habló de manera clara en torno a que su victoria proveía de Jehová, así hay personas que en este momento están delante de un gigante tu gigante puede ser una situación económica, puede ser una situación de salud, puede ser un problema en medio de tu familia hoy yo te traigo una palabra de parte de Dios y te vengo a decir tu batalla no te pertenece a ti, tu batalla es de Jehová hay personas que en este momento tienen que volver a descansar en Dios y tienen que entender que no es por su mérito ni su propia fuerza que podrán obtener la victoria, sino más bien porque Jehová está a su lado como un poderoso gigante la Biblia dice está quietos y conocer que yo soy Jehová, hay una mujer que me está mirando, hay un hombre que me está escuchando en este momento que tiene una situación difícil en su casa, en su familia, en su trabajo el problema se ve inmenso, se ve muy grande, pero hoy tú te tienes que levantar con la misma postura que se levantó el salmista David y decirle al gigante, decirle el problema, esta guerra no me pertenece a mí, esta batalla es de Jehová y si Jehová es el primero en esta batalla, él va a ser el que me va a dar la victoria, hay un gigante que se te ha levantado hay una situación difícil que se ha orquestado en contra de tu vida para minimizar el poder de Dios sobre ti pero hoy Dios te dice así como le di una victoria grande a David, así te quiero dar una victoria grande a ti pero quiero que te levantes, quiero que cambies de actitud, quiero que le hagas saber al problema que el problema de su problema se llama Jehová, David estaba plenamente convencido de que la victoria no se debía a que él supiera usar la onda o tuviera conocimiento previo acerca de la guerra sino más bien que él te pentía de Jehová, él mismo dijo en un momento determinado alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová aquel que hizo los cielos y la tierra, hay un llamado divino para la vida de alguien que se ha encontrado con una situación difícil, hoy Dios te dice no es tuya la guerra, no es tuya la batalla la batalla es de Jehová, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos dice Éxodo 14, 14 y Zacarías 4, 6 dice que no es con espada ni es con fuerza, es con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos, en este momento mujer de Dios levántate, háblele al gigante hombre de Dios levántate, háblele a la situación y recuérdale al problema que la batalla no es tuya la batalla es de Jehová